¿Qué es la consignas más repetidas en la lucha contra el racismo en Estados Unidos? No puedo respirar. Nunca unas palabras fueron más apropiadas para conjugar neoliberalismo, desigualdad y pandemia. En una etapa de desmaterialización, el cuerpo se ha vuelto contra nosotros y contra los otros. El virus le ha impreso al cuerpo por el alto contagio, una lógica, y hasta post-mortem, una lógica de desecho, una lógica de desaparición. Las personas que tienen el virus mueren solas y son enterradas en soledad y tratan de hacerlas desaparecer. No tienen casi tumba, o sea, están fuera de toda lógica social del luto. Hay una incertidumbre temporal en el presente. El sueño un poco ingenuo de que el capitalismo, el fin del capitalismo, se articula con el fin de cierto devenir teleológico, muy propio de la modernidad. Los vórtices del capitalismo se han puesto en pausa, tanto la producción como el consumo, como la explotación. Mucha representación heroica hubo en esta época y mucho reconocimiento y excesiva terminología me parece bélica y nacionalista, o chauvinista podríamos decir, para una foto que básicamente lo que devela es una población encerrada en sus países y en sus casas, pasivas y esperando poder circular para que de alguna manera reactivar la circulación del capital. ¡Gracias!